El sábado por la noche se cumplió una nueva fecha de la Liga Boliviana de Básquet. En el Coliseo de la Calle Ingabi, Universidad de Santa Cruz se enfrentó al puntero del Grupo B, San Simón de Cochabamba. Ambos equipos disputaron un emocionante partido al más alto nivel. El primer cuarto favoreció a la visita por 25 a 14, demostrando los cochabambinos porque son el último campeón y el equipo a vencer en este torneo. El segundo periodo finalizó con una puntuación de 40 a 37, seguía arriba San Simón. Gran despliegue físico del representante de Cochabamba, que supo anular el juego de la U por medio de la marca férrea de Beizaga sobre el argentino Baeza de Universidad. El cochabambino prácticamente no se le desprendió ni un instante al argentino. Otra virtud de la visita fue la certeza en los lanzamientos de tres puntos del americano Petty, que encestó cuatro de cinco lanzamientos y en momentos claves. Todo lo contrario pasaba con Universidad, que fallaba en los lanzamientos libres y perdía la mayoría de los rebotes en su propio aro. Al terminar el tercer cuarto, seguía ganando San Simón por 56 a 53, tres puntos de diferencia, que demuestra lo apretado que estuvo el partido. El último periodo no fue apto para cardíacos. Con el gran apoyo del público, la U ajustó su juego y logró remontar el marcador, gracias al empuje de los hermanos Ramos y al lucimiento en defensa y en ataque del americano Wendell, que realizó varias clavadas e hizo valer así sus más de dos metros. 73 a 67 en favor de la U fue el resultado final, que pone a los doctos segundos a un punto de líder San Simón y cerca de sellar su pase al cuadrangular final. Sí, lamentablemente perdimos y perdimos el invicto, pero bueno, muy muy feliz de que haya tanta gente apoyando el básquet. El año pasado que vine a jugar acá no había todo este apoyo, realmente feliz por el baloncesto. Y bueno, seguir trabajando, que falta mucho y aún hay mucho por jugar. Sí, ha sido un partido duro, como lo esperábamos. San Simón es un excelente equipo. Al principio nos fue mal con las faltas, pero demostramos que los compañeros que tenemos en la banca de suplentes no entran para suplir a uno, sino entran para seguir jugando, para meterle en la marcha. Entonces, demostramos que somos un equipo compacto y que todos tenemos el mismo nivel. Nos sacamos una espina que fue cuando fuimos de visitante, es un buen equipo, ajustamos algunas marcas y supimos sacar el marcador.